Llegó el monzón mexicano. Este fenómeno afectará regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. También se le conoce como monzón norteamericano y este es el cambio drástico en las temperaturas y también en la lluvia. Este inicia a finales de junio y a principios de julio y puede extenderse hasta septiembre según la Comisión Nacional del Agua. El vocablo monzón se refiere a un cambio estacional sobre la dirección de los vientos entre el continente y el océano. Para esta temporada se espera que este fenómeno genere lluvias intensas con posibles descargas eléctricas en las regiones antes mencionadas.